Un aplauso para este equipo, eh. Bueno, qué manera de cerrar la semana, eh. Qué programa que tenemos hoy viernes. Y quiero de verdad, de corazón, agradecerles a a toda la gente que se dio el tiempo de ir al casting en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba también, antes de ayer. Pero hoy día, quiero que vean esta nota del éxito rotundo del Bailando por un Sueño en Bolivia. Adelante. Cientos de personas llegaron hasta las instalaciones de la red 1 en la ciudad de La Paz para participar del casting de Bailando por un Sueño. Yo creo que todos estamos acá por un sueño, ¿verdad, chicos? Sí. Exacto. A pesar del clima, los postulantes durmieron resguardando su lugar en la fila. Para abajo. Y más abajo. Y más abajo. Sí, aunque cumple, igual nos vamos a quedar porque es la meta cumplir un sueño, ¿no? Y con la bendición de tu suceso. Cuando uno está positivo y está tranquilo, todo sale todo bien, ¿no? Y estoy con la mente tranquila y a darle con todo, ¿no? A lograr mi sueño, ¿no? Con todo, con ganas. Mostrando sus habilidades para el baile y el deseo de alcanzar sus sueños, pasaron por diferentes filtros de selección. ¡Feliz, contenta! ¡Súper! ¡Bailando por un sueño! Me siento realmente muy feliz. Desde que he empezado a ver el programa, anhelaba estar en la pista de Bailando por un Sueño. Ojalá se me cumpla. Me siento feliz, emocionada. Y ya, un paso para cumplir y lograr mi sueño. Mucha emoción, todo lo debo. A mi papá Jesús, ¿qué le estás logrando todo eso? Dios quiere que pueda entrar. Encuentro a no nadado, porque no me miraban para nada. Y yo decía, ¡ay, no, me van a botar! Y justo dijeron mi número y yo me quedé súper feliz. Yo estoy muy emocionada y la verdad no pensé que iba a pasar. Muy emocionada. Preparándome con más ansias para la siguiente etapa y dar todo de corazón. Después de dos etapas de casting, La Paz ya cuenta con los preseleccionados que están a un paso de formar parte de la competencia de baile más importante del país. Fue muy difícil llegar a esta cantidad de gente porque había mucho talento, pero ahora están los preseleccionados y nos falta una fase más. Estos son los preseleccionados de... ¡Bailando con un dueño de Amado! ¡Oh, por Dios! Se me pone, se me estremece la piel, de verdad. Es una emoción terrible la que sentimos todos al ver el éxito que tiene nuestro programa. De verdad, muchísimas gracias a todos por confiar en nosotros. Muchísimas gracias por asistir al casting en Cochabamba, en La Paz. Debo agradecer también al gran equipo del Bailando. Un despliegue impresionante en el canal, en La Paz. Muchísima gente, muchísimos productores trabajando porque, bueno, era la verdad avasalladora la cantidad de gente. Ustedes lo vieron en las imágenes. Gente durmiendo en carpa, gente haciendo cola desde un día antes. Así que, muchísimas gracias. Y, bueno, pronto conoceremos a esos preseleccionados. Pronto conoceremos a los soñadores en la segunda temporada. Pero ahora, en la ciudad de Santa Cruz, el casting se realiza mañana, a partir de las 8 de la mañana. Sin embargo, hoy, a partir del mediodía, empezó a llegar la gente y está Marilín Morales con todo el informe. Con todo el informe. Son las 22.53. Estamos en vivo. Y Marilín tenés una cantidad de gente. Sigue llegando la gente, Marilín. Es impresionante, Carlos. La respuesta de todo el público, de toda Bolivia. Lo vimos en Cochabamba, en La Paz, y ahora toca Santa Cruz desde diferentes lugares, como lo habíamos mencionado hace un momento. Miren, trajeron sus sillones, sus colchas. Están ellos listos para pasar una excelente noche, así como lo hace la señora por este lado. Yo le quiero mostrar la fila larga. Estamos dando la vuelta ya, Carlos, y toda la gente que vieron este contacto están aprovechando porque saben que mañana la fila va a estar muy larga. Así que aproveche, venga de una vez para hacer la fila y estar en este casting, para entrar en la segunda temporada del Bailando por un Sueño. Hay también personas que han llegado desde Sucre con la maleta, como está el número 32. Por este lado estamos ya nosotros impresionados por la gente y la respuesta. El cariño ya se siente. Por este lado vamos a conversar. Saluda, saludos. Ahí está. Yo estoy contagiada. Ya quiero bailar también, Carlos. Y por este lado, mire, con la maleta, le mencionaba, desde Sucre se vino usted. Sí, vengo desde Sucre con todas las pilas puestas para el casting. Bien. ¿Y cuál es el sueño? Es la creación de un centro de ayuda a los niños con discapacidad en Sucre. ¿Y con qué famosa le gustaría bailar? Me gustaría bailar con Analia Rock. Ah, Analia. Ellos ya también tienen a sus famosos. Por este lado, ¿a quién tenemos, por favor? A Deymar. Deymar. ¿Desde dónde venís? Vengo del octavo anillo. Octavo anillo. Sí. ¿Querés mostrarnos un poco tu baile? Claro. A ver, bailando. Bailando. Todos nos ponemos a bailar. Así vivimos. Este casi. Miren acá, se viene toda la gente. Armamos la fiesta, Carlos. Este es el talento boliviano. El talento que se ve reflejado noche a noche en el Bailando por un sueño en la pista más importante de baile de todo el país. Y se los quieren también alcanzar sus sueños y estar en este gran show. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y es de verdad, como lo dije anteriormente, emocionante la respuesta del público ante este programa. Toda esta gente dormirá esta noche en las afueras de la Red 1 para esperar ser los primeros. Para que, como bien lo decía Marilín, recién la cola va a ser realmente interminable. Va a ser larguísima porque sigue llegando gente de todas partes del país. Sigue llegando gente de toda la ciudad. Así que, bueno, mañana, si vos estás viendo esto y tenés un sueño, animarte a lo mejor salir seleccionado. Y luego estás bailando en la pista más importante del país, cumpliendo tus sueños, haciendo lo que más te gusta, que imagino, es bailar. Así que, ya lo saben, mañana los esperamos en este gran casting. Marilín, gracias Marilín por ese informe. Y bueno, les agradecemos sobre todo a toda la gente que confía en nosotros y que se ha dado cita aquí a la Red 1. Vamos a continuar con el programa, por eso nos vamos con Laurita Lafaya, del otro lado del estudio. Adelante, Laura. Y llegó el momento de darle un consejo a todas mis amigas mamás. Participen con Haggis porque seguramente te encantaría llevarte este premio. Un año de pañales gratis, ¿verdad? ¿A quién no? Con Haggis tú puedes ser una de las 100 mamás afortunadas y ganar un año de pañales gratis. Recorta y junta tres palabritas Haggis de los empaques de pañales o un paquete de toallas húmedas en un sobre cerrado con tus datos personales. Y depósitalos en las anforas autorizadas. Cuantos más sobresendíes, más posibilidades tienes de ganar. El sorteo será el 29 de julio. Haggis, vida de padres, caóticamente hermosa. Esta actividad es fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juego. Ya lo saben, a participar. Nos vamos a una pausa, no se muevan en tan solo minutos. Retornamos a esta pista para bailar al ritmo del disco. ¡Uh, corte! Baila para fingir tus sueños. Mañana es el gran día del casting de Bailando por un Sueño en Santa Cruz. ¡Asiste! 120.000 bolivianos podrían ser tuyos. El premio está controlado, autorizado y fiscalizado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. ¿Estás viendo? Bailando por un sueño. Gracias a... ¡Viva! ¡Estás vivo! Ellos tienen una gran misión. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Compran mis libros. Compran mis libros. ¡Ir en busca! Cada uno tiene su manera de tomar las cosas. Espérense a ver todo lo que viene. De lo que a ti te interesa. Yo estoy en total de seguro. De lunes a viernes a las 14 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!